Anteriormente en Revelations 2... ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa tora me ha pinchado! ¡El miedo a ti va a irnos! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Me querí, cremoso, que no es hacer trampas! ¡Claire, la niña no está! Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. ¡Arric, hay algo justo ahí! No he estado esperándote... ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Huesker? ¡Natalia! ¡Suscríbete al canal! 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 Claire, ¿ves algo? No, ni rastro de ella. ¿Qué ha podido pasar? Moira, mira. Alguien ha dejado un mensaje. Aquí dice, id hacia la fábrica. ¿En una escala de ni de coña afiable? Lo escribió Neil, es su letra. No puedo creer que perdiéramos a la niña. Ni siquiera sé su nombre. Igual se ha puesto así. Podemos buscarla por el camino. ¿Qué es esto? Claire, ¿por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé. Neil a veces hace estas cosas. ¿Eh? 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 ¡Eh! Bienvenidas al Curling Donde todo acaba Es ella otra vez Es como si tuviera mil ojos Tengo un mal presentimiento Ten cuidado Esto es de Neil Contemplad a Prometeo Atado a una roca por robar el poder divino Muy bonito ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez Tendréis que adentraros en el cadalso divino Hay que darse prisa Neil me necesita ¿Te necesita? Busquemos ahí dentro No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un escáner de retina en una fábrica? Venga, hombre. No nos va a dejar pasar. Lo que significa que necesitamos el ojo de alguien. Bien. No nos va a dejar pasar. 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 Sígueme. Voy para allá. Espera. A la orden. No nos va a dejar pasar. No nos va a dejar pasar. ¿Qué es esto? Sígueme. Voy para allá. Por supuesto. La fábrica tiene que ser terrorífica. La verdad. No, no, no. Claire, mira al techo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Podría servir. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.